Hola, buen día. El día de hoy vamos a estar trabajando espalda, hombro posterior y bíceps. Vamos a trabajar de 15 a 20 repeticiones y recuerden la velocidad, entre más lento más intenso o pudiera ser que llegáramos a trabajar hasta 25 repeticiones. Vamos a comenzar con supermanes alternados. Primero se eleva un brazo y luego enseguida se eleva la pierna contraria y cambiamos. Brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha, brazo izquierdo. El siguiente ejercicio, remo al mentón, igual con algún objeto pesado. Recuerden, hay que continuar levantando los codos. En el momento en que yo dejo de levantar mis codos, ya puedo estar haciendo una rotación que puede lesionarme mi hombro. Hay que levantar los codos y mantener el objeto lo más pegado de nosotros que se pueda. El siguiente ejercicio, pull over, se puede hacer con una mochila o con algún objeto pesado. Hay que extender los brazos hacia atrás y llevarlos hacia el pecho. Remo abierto con botellas, igual, las dos al mismo tiempo o puede ser una variante de mantener un isométrico y trabajar un solo brazo e intercalar. El siguiente ejercicio, posterior, para trapecio en el piso. La idea es cerrar nuestros codos hacia atrás como si quisiéramos juntarlos hacia la espalda, levantando el tronco lo más que se pueda. Bíceps, igual, tomamos algún objeto pesado y hacemos curve bíceps con martillos. Hay que tratar de que nuestros codos no se muevan hacia el frente y tratar de mantenerlos lo más pegados a nuestro cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!